La gente después de tanto tiempo de encierro tenía ganas de juntarse, de encontrarse y nada mejor que esto y a partir de un tema específico que tenemos como eje que es la protección de los cultivos mucha gente interesada porque son cuestiones que vivimos permanentemente en el campo, diría durante todo el año pero más en verano y ahora que no tenemos cultivos durante el invierno, aprovechan para estas reuniones encontrarse con amigos, encontrarse con técnicos referentes, intercambiar opiniones y sirve para eso. Hay temas muy candentes como el hecho de la oruga medidora que adquirió resistencia a la soja intacta ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder manejar? La resistencia de maleja sigue vigente ¿Cómo manejamos el tema de resistencia de maleza? El tema de los cultivos de servicio hicieron una moda pero también tienen sus limitaciones, no es cuestión de hacer cultivos de servicio y quedarnos tranquilos. Ya no vienen prácticamente estudiantes al encuentro uno ve gente joven pero son todos ingenieros agrónomos cuando uno ve las inscripciones y dominan los ingenieros agrónomos jóvenes entre recién recibidos y 40 años es el grueso de la gente que hoy asiste a la maquinaria. Tenemos todas conferencias cortas y algunas muy cortas sobre todo las comerciales. A las comerciales les damos bastante importancia es decir, son los auspiciantes y ellos presentan productos nuevos, tecnologías nuevas y a eso también están atentos. Bueno, los talleres fueron un éxito realmente por la cantidad de gente el de aplicación fue un taller de aplicación que no es cómo regular una maquinaria sino el disertante presentaba un problema, cómo resolvemos este problema entonces había que hacer ajustes en la máquina, había que probar si lo que decían era cierto o no, lo que en la teoría era, se traducía a la práctica es decir, ganaron experiencia y ese fue el punto atractivo, digamos, del taller de aplicación otro curso que llamó mucho la atención fue el de coadyuvantes hay una gran oferta de coadyuvantes en todo el mercado desde detergentes comunes hasta productos super especializados ¿cómo elegir un buen coadyuvante? ¿qué tenemos que saber de los coadyuvantes en función del problema que tengamos que resolver? y el último y más de moda es la resistencia de la oruga medidora a soja el panorama de Brasil, porque vinieron especialistas de Brasil a comentarnos qué es lo que había pasado, por qué se podría haber generado y cuál podría ser el futuro, digamos, de la soja intacta en función de que siempre se vendió como resistente a las orugas y ahora las orugas están arriba de la soja intacta cuando algo sale bien, no es responsabilidad solamente del que organiza sino también del que difunde y ustedes como difusores del encuentro han estado al pie siempre por lo tanto el agradecido tengo que ser yo la verdad que muy contentos una participación de muchos técnicos y de gente muy calificada ya sea los disertantes como todos los asistentes y bueno, una jornada que para nosotros es nueva pero que nos sorprendió por el nivel que tiene y por el nivel de las disertaciones y como te decía, de todos los participantes con consultas muy específicas está muy preocupado en la calidad de aplicación cómo mejorarlo que a lo mejor otros años no se veía y que ahora se le está prestando una especial atención las máquinas son las que tienen que llevar a campo lo que hacemos en un laboratorio y es el momento para conocerlo es el momento para que nosotros como distribuidores podamos presentar cuáles son las ventajas, las diferencias por qué usar una cosa, por qué otra aplicar toda la tecnología que es mucha y bueno, cómo juntar todo eso para que el trabajo en el campo sea lo mejor posible y bueno, es un desafío pero contamos con un respaldo muy grande o sea, KUN en esa parte tiene mucha tecnología para aplicar y estamos muy contentos de poder mostrarla en este tipo de eventos esta es una máquina mediana el modelo es Fighter 3000 es una máquina apta para productores y también para contratistas dentro de las ventajas y muy relacionado a esto es que cuenta con un tanque de acero inoxidable que permite una limpieza total entre aplicaciones un despeje muy razonable o sea, que nos ayuda a hacer aplicaciones en cultivos altos sin tener pérdidas y bueno, toda la tecnología piloto, cortes automáticos por sección corte pico a pico telemetría todo lo que la gente conoce y se está aplicando cada vez más en el campo hace ya tres años que somos los importadores y bueno, participando en este tipo de eventos dando a conocer la marca que en muchos lugares se conoce y en otros no tanto pero con un respaldo, como te decía muy grande y que nos ayuda a participar en estos eventos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!